Las temperaturas altas se están afectando prácticamente todo el país. En Viedma ya alcanzaron los 33 grados. En Salta apenas un 28. Y vamos a ver en el sur, en la región patagónica, el aire más fresco en el extremo sur, en Tierra del Fuego, alguna precipitación. En la ciudad de Viedma es altísima la probabilidad para la tarde de alguna tormentita muy aislada. Zona central, La Pampa, ya al oeste de la provincia de Buenos Aires, tiempo inestable, algún fenómeno muy aisladito, es altamente probable. Región Cuyana, claro, con estas temperaturas se van a formar algunas nuevarrones, muy dispersos, eso sí hay que destacarlo. Salta, Jujuy, Tucumán, algunas lluvias, más bien en forma rápida, fuerte y pasan también muy rápido. En el noreste, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, es mayor la probabilidad aquí de algunos chaparrones, algunas tormentas. Recuerde, desde este viernes hasta el martes 24, las temperaturas van a ir en ascenso en todo el norte y centro del país, hasta alcanzar máximas de 40 grados justo el 24. La información es del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias, Nadia. Sigue el calor. Así es, bueno.